Tras la agresión a uno de los delegados por parte de los trabajadores de ANSES, continúa la retención de tareas. Con distintas medidas, una es esa, la otra es asambleas en las dependencias y además también medidas de fuerza latentes. Esta era la situación en la oficina esta mañana de Luro y Jara. Tras la violenta agresión a uno de los delegados de los trabajadores de ANSES, Oscar Villarino, frente a la puerta de ingreso al organismo, en el marco de una medida de fuerza en reclamo a la eliminación del impuesto a las ganancias, hoy los empleados continuaron con la retención de tareas. El problema es que hoy no lo vamos a poder atender por eso, estamos atendiendo turnos únicamente, no tenemos gente trabajando. No, no, tenemos cinco personas trabajando para todos los turnos que están dados. Vaya constitución o apuerto que ellos me digan. Ellos están atendiendo todos, nosotros estamos atendiendo únicamente turnos. Se atendieron únicamente los turnos en la oficina ubicada en Luro y Jara, solo trabajaron cinco personas. Como en esta sucursal, en la avenida Independencia, el 3100, también hubo retención de tareas y solo se atendieron a las personas que concurrían con turnos. La atención al público fue anormal en las dependencias de Avenida Constitución, Puerto y Batán. En cada una de las cuatro dependencias de la ciudad y en la localidad de Batán, los trabajadores realizaron asambleas a primera hora de la mañana. Allí, debatieron los pasos a seguir, mientras continúa el reclamo contra el impuesto a las ganancias. Gracias.